Mi aportación a la causa es este maletín de póker que utilizamos en la época de 2009, 2010, 2011 en Camp Barça y es un maletín que nos ayudó muchísimo en la buena dinámica para conseguir títulos, que conseguimos bastantes en esa época y nada, es un maletín con sus fichas, un poco así blaugrana también y es un maletín que nos lo llevamos a todos los sitios, tanto en España como en Europa cuando jugábamos fuera de casa siempre había una partida en el hotel, la noche antes del partido siempre hacíamos una partida con Navarro, Ricky Rubio, Lakovic, Basile, Grimao, Trias, yo mismo siempre hacíamos una partida de póker y es un maletín con mucha historia que ha viajado muchísimo y para nosotros y para mí fue nuestro sexto hombre, jugador clave para la consecución de esta época tan bonita ¡Gracias!